Soy la mamá del niño, yo quiero que haga justicia, que no lo dejen salir, porque mi hijo era inocente, porque no debió de hacer lo que hizo. No puedo de construirlo al sanar, que no le adelto piedras, que no quiero que lo dejen salir, que hagan justicia conmigo. No sé, no sé, nosotros no teníamos pleito con él. ¿Pero si lo conocen? Sí, lo conocemos. ¿Son vecinos o son justicia? No sé por qué hizo eso conmigo. Yo por favor quiero justicia y que no lo dejen salir, por favor. ¿Qué es lo que lo dicen los vecinos? No sé por qué quiero, porque era justicia, que no lo dejen salir. ¿Estaban levantando algunas firmas? Sí, estaban levantando firmas. Que no lo dejen salir, porque no es justo lo que hizo conmigo. ¿Qué nos puede decirle de su hijo que eso muera? Mi hijo, pues no, él no era malcriado, al contrario, los niños de él le aventaban piedras a mi hijo. Esta vez pasaron por la casa de él y como le aventaron piedra a los niños de él, ellos tuvieron que rodear por el canal. Y ahí fue cuando pasó él y aventó a mi hijo. No conforme con aventarlo, le aventó piedra. Y ahora lo quieren dejar salir o no. ¿Cómo es que supieron ustedes que lo hicieron de pasar a mi hijo? Por la noticia. ¿Qué le pedirán al Ministerio Público que le reguna todo lo que pueda para que no lo hagan salir? Sí. Porque él que tiene que quedar encerrado tiene que pagar lo que yo. Es lo que pido yo. ¿Cuál era el nombre de ese niño? Ángel Axel López López. De seis años mismo. ¿En qué parte estaban jugando? O sea, pasaron ellos por el canal porque le habían aventado piedra a los niños de él. Y por ahí pasaron. Y pasó él y los aventó. Aventó a mi hijo. ¿Lo conocen ustedes al señor como agresivo, como pasivo? Sí, sí. ¿Cómo es el señor? Sí, es agresivo, señor. ¿Ya ha tenido problemas con otros vecinos? Pues sí. ¿Qué es lo que van a hacer mañana? ¿Qué es lo que van a hacer mañana? ¿Qué es lo que sigue? No, no están pidiendo una declaración. No más que se haga justicia y que lo encierren al desgraciado. Que no salga. Que salga por lo que hizo. Gracias.